Secretaria personal de Doctora Lió y miembro de Espejo de Alicante y de la Asociación Cultural Monumen va a recitar un poema que ha creado para el día de hoy y que reflexiona sobre el proceso de creación del artista y la mirada del espectador bajo el título Más allá de la mirada. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Jorge Alió por haberme invitado a participar en este acto tan importante que celebramos hoy. Gracias, profesora Alió, María y Valvino. Con este poema que les voy a leer he querido visionar lo que siento cuando veo un cuadro, intentando ponerme la piel del pintor y ver más allá de lo que mis ojos ven, transformando así las palabras, las comas y los puntos y los bellos trazos que esbozan los pintores cuando pintan sus cuadros. Lo he titulado Más allá de la mirada. Miro los colores, las líneas, los trazos, la suavidad de los hilos de tu pincel usado. El espesor de la pintura desparramada en el lienzo, su olor mágico envolvente y tu ilusión de plasmar lo que sientes. Es bello, muy bello, lo que intentas pintar, pero no todos verán lo que tú quieres mostrar, pues cada uno verá según lo que sienta al mirar. Por eso yo que miro desde lejos, observo en el lienzo un mundo mágico y bello, porque mágico y bello son tus manos moldear el deseo. Deseo de plasmar la belleza que tus ojos ven, que tu alma siente, en la distancia, sin mirar y ver todo. La imaginación creativa del pintor que pinta a ciegas cosas que los que vemos no vemos, en Más allá de la belleza, que las manos del pintor sí ven. Gracias. Muchas gracias.